Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona de esta tarde. El Estado ocupa el cuarto lugar nacional en crímenes de odio a personas de la comunidad LGBTQ+. Al reportar cuatro casos de los 69 registrados en todo México por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, David Galavís Magallanes, representante de la organización Art Socialist, con sede en Morelos, advirtió que más del 70% de los casos quedan impunes. El activista comentó que el observatorio está integrado por una red de organizaciones. De forma anual se emiten informes y se documentan asesinatos y desapariciones de integrantes de la comunidad LGBT. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuat. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-medio-gto.gov.m. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. En las últimas horas en Guanajuato se confirmaron 375 casos más de coronavirus previo a vivir un fin de semana entre eventos turísticos y buen fin. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, los nuevos casos se reportaron en 35 municipios del territorio. Aquellos que confirmaron más de 10 casos son Juventino Rosas, Salamanca, Guanajuato Capital, al igual que San Miguel de Allende. El corredor industrial se mantiene por encima de estas ciudades, reportando 144 contagios más en León, 58 en Irapuato y 47 en Celaya. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. La onceava edición del Buen Fin inició en punto de las cero horas de este miércoles con una compra realizada por el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales, Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejada Char. Tal y como lo recordó Héctor Tejada, para esta edición del Buen Fin que comienza este miércoles y culmina el próximo martes 16 de noviembre, la Concanaco estima ventas por más de 239 mil millones de pesos. Las autoridades se mostraron entusiastas y destacaron que en esta edición del Buen Fin, que por año consecutivo comprende una semana completa de ofertas, tiene condiciones óptimas para superar los 239 mil millones de pesos registrados en 2020. Consulta nuestra información actualizada en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. La Nación de Cámaras